Para transformar los juzgados de León y convertirlos en salas de oralidad, esto ante la falta de presupuesto estatal y federal, lo informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes, para la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio en la regional, la más grande del Estado, que incluye a municipios como León, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón y Manuel Doblado, se van a habilitar los espacios donde actualmente ya se ubican juzgados, esto a fin de generar ahorros. Entrevistados sobre el tema presupuestal, sobre los recursos con los que cuenta el Poder Judicial de Guanajuato para poner en marcha este nuevo sistema de justicia penal, reconoció que se han presentado problemas económicos para construir los espacios. Por lo anterior se optó por acondicionar las instalaciones, es decir, no habrá edificios nuevos, los juzgados que ya existen serán reconvertidos en salas de oralidad, deberán estar listas para junio de 2016, fecha en la que entra en funcionamiento este nuevo sistema. Es Miguel Valadez, presidente del Poder Judicial, quien dice lo siguiente. El dinero en la casa y en donde quiera nunca alcanza, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque la misma dinámica de los insumos, de la infraestructura, de los equipos, de los sueldos, de las personas que requerimos, aumenta día con día las necesidades económicas. Se proyecta con la mayor puntualidad, pero surgen nuevas necesidades, hay crecimiento poblacional, hay crecimiento de casos. Entonces necesitamos siempre, siempre, siempre al alza de los recursos. Y por otro lado, contestando a su pregunta, también tenemos el problema de los trámites. Ese es un problema no de los montos, sino de cómo conseguir los recursos. Y nosotros tuvimos muchas vicisitudes, como ustedes saben, bastantes angustias, muchos trabajos, para que finalmente, y eso hay que reconocer el día de hoy, todos los recursos federales que nos asignaron en Guanajuato ya están en la caja, ya están en el fideicomiso. Gracias.